¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión hemos tenido una pequeña actualización, un largo mantenimiento. Y lo que incluye este mantenimiento, fijaros, aquí que tenemos el esquema de fogata de la cegadora, que esto nos cura tanto a nosotros y a nuestros aliados, en este caso a nuestros compañeros y a los defensores, también los curaría. Entonces, esto pertenece del Battle Royale y lo que sí que han hecho ha sido meterlo aquí dentro del juego. Entonces, bueno, yo voy a comprar uno, ¿vale? Podría comprar dos, pero bueno, voy a comprar solo uno nada más, ¿vale? No, no, ¿para qué quiero dos? Es tontería. Pero bueno, vamos a comprar uno. A ver si me lo termino de comprar. Ahí está. Y vamos a irnos aquí donde los esquemas y vamos a ver realmente qué es lo que hace. Bueno, vamos a darle aquí directamente. Vale, pone 8% de vida útil, 10% de curación, 15% de curación y por último más 20% de curación. Esto no sé si en el libro se podrá meter, porque he estado mirando a ver si lo encontraba y lo único que he encontrado es que aquí en el apartado de trampas han actualizado algunas de ellas, como podréis ver aquí la de puñetazo. Bueno, la de puñetazo. Si el lanzador de pared ahora tiene el símbolo de un puño, ¿vale? Entonces cada vez que vaya a lanzar a un enemigo le va a pegar un puñetazo la trampa, ¿vale? Va a dar esa sensación realmente de que le pego un puñetazo. Pero la trampa de curación, no, por mucho que esa de la fogata la he buscado, pero no aparece por ninguna parte. Entonces, bueno, supongo que más adelante la pondrá en el libro o lo que sea y si no, pues igual está por ahí perdida. Si alguno la encuentra que me lo diga, pero bueno, yo en principio no la he encontrado. La tengo, vamos, está un poco perdida por ahí. Porque vamos, por mucho que mire no la he terminado de encontrar. Pero bueno, que sepáis que eso. Y también tened en cuenta que ya han actualizado la tienda totalmente, ¿vale? O sea, quedaban todavía días, pero bueno, la han vuelto a actualizar. Tenemos otra vez para comprar el flujo, ¿vale? Teníamos la trampa esta, que es la que han traído. Que esta sí que la veo yo muchísimo más útil que la trampa de curación, ¿vale? Yo esto lo veo más útil, la verdad, para utilizarlo en las partidas. La trampa de curación, pues, no la veo tan necesaria. Esto lo veo bastante mejor. Y como podréis ver, han metido dos esquemas, ¿vale? Tenemos este de calambres de techo, ¿vale? Y el cobre apuñalador. Lo suyo, y lo volveré a decir, es mejor que compréis las trampas, ¿vale? Estas de techo están bastante chetadas, van bastante bien. O sea, yo que vosotros, si tenéis la oportunidad, comprar esta, ¿vale? Los calambres de techo. Porque el cuchillo, pues bueno, el puñal este da igual. Realmente tendréis alguna espada que sea bastante mejor. Y si no alguna que tenga algún compañero vuestro, ya te digo. La trampa de techo la podéis utilizar más, ya te digo, para hacer defensas o lo que sea. O sea, entonces, lo más recomendable sería comprar esto. Y en principio no habría nada más así nuevo, porque esto todavía le quedan cuatro días al evento, ¿vale? Que está a punto ya de terminar. Y yo para mí, que creo que lo han reducido los días. Porque aún quedaba algún día más, pero bueno. Seguramente mirando otros vídeos podréis abrir y terminarlo. Pero bueno, vamos aquí a abrir una llamita de estas de la tormenta, que tengo billetes ya. A ver si se termina de abrir, porque parece ser que está pensando demasiado. Ahora, vale, sí, se puede abrir, se puede abrir la llamita. Vamos allá con la maza. A ver si me da algún legendario. Aunque bueno, ha empezado por un gris. El quinto es un verde, vale. El sexto ya es un azul. Me parece a mí que va a ser épico. O justo en el último momento cambiará. Épico. ¿Legendario, legendario? Vale, legendario, legendario, sí. Se ha venido legendario. Eh, ya está. Lo tengo clarísimo. El lanzacohetes. Quiero el lanzacohetes. A ver si me lo da con daño, energía o algo. ¿Me va a dar otro? O se está quedando pillado. Ah, vale, ya decía yo. Digo, se está quedando demasiado rato pensando. Parecía que me lo iba a quitar o que se iba a quedar ahí pillado. Vale, pues me ha dado el lanzacohetes. Ya tengo, bueno, 580 billetes. Eso ya no hago nada. Lo que sí que vamos a ver es directamente a ver de qué me lo ha dado. Mira, la foguete está aquí. No, yo quiero ver dónde está el lanzacohetes, hombre. Aquí lo tenemos. Daño, daño. Daño crítico, probabilidad de crítico y más probabilidad de crítico. Pues bueno, mira. Me lo podía haber dado con daño energético o algo, pero bueno. Me lo ha dado centrado en hacer bastante daño y daño crítico. Entonces no está mal. Podría haber sido peor, eh, la verdad. Podría haber sido peor, pero bueno. No pasa nada. Ya habrá más suerte la próxima vez. Aunque bueno, si realmente le quedan 4 días al evento. Vale, como nos pone aquí. No creo yo que haya muchas oportunidades más. Así que aprovechar todos para completar el evento antes que nada. Porque yo creo que, yo para mí que lo han reducido. Antes me ponía que había más días, pero bueno. Ya, yo os digo. Acabarlo cuanto antes para sacar todos los pavos, todos los billetes que podáis. Y así poder sacar alguna tormenta más mutante antes de que se acabe el evento. Que en principio se supone que es en 4 días y uno más, que serían las últimas 24 horas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.